Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Cuartel Radio, como todos los martes pues ya estamos aquí, igual y no listos, pero sí con toda la actitud, esperamos que la banda se empiece a conectar, mientras saludo aquí al famosísimo Chaparrín, Chaparrito, ¿cómo andas? Ya mejor andaba con dolores de cabeza. Chupa limón, ya te dije. Deja publicar en revés, por favor. También le recordamos que nos pueden seguir a través de nuestra página web, en el cual ahorita Chaparrito nos va a hacer el favor aquí de postearlo, para que puedan escuchar algunas de las rolitas que vamos a estar poniendo el día de hoy, como muchos saben, el tema es el año de hoy, diría Natalia la Forcade, bueno, solamente que nosotros no buscamos hombres de París, cabe aclarar, pero pues vamos a estar hablando de cosas que acontecieron en aquellos años, así es que si ustedes tienen alguna rolita que quieren que pongamos, pues ya se la saben, ya se la saben. ¿Qué onda cayendo? ¿Guadalajara, o sea, cómo se tropezó o qué pedo? ¿Qué, pará, está lloviendo muy cabrón o qué? A ver, platícanos. Ayer nos estaba, Alberto, y a mí una buena empatía. Sí, nomás. Más a ti que a mí. Pinche mojada me puse, güey. Ya llegué bien tarde aquí al programa, cabrón. Cabrón. Está bien. Conéctanse. A ver. Me voy. Seguimos esperando tus pinches videos y nada más te haces un... ¿Cierto o no? Sí, la neta sí. La miración efectivamente nos pone que es por lluvia. Les comento que ahorita ya los que nos puedan escuchar, estamos escuchando una rolita de fondo de Korn. A los que nos puedan escuchar por nuestra página web, recuerden ahí darse una vueltecita para que escuchen las rolas que vamos a poner. Entonces... Korn, un súper grupazo, ¿eh, no? Sí, la... La grupa, sasasazo. Vamos a... Vamos a ver, ya se está conectando aquí la banda. Mira, ya está el famosísimo Peter Kill, que también un carnalazo que nos acompaña aquí todas las noches que tenemos transmisión. Muchísimas gracias, mi estimado Peter. Y vamos a ver quién más. ¿A quién más tenemos por ahí, Chaparrina? A ver si tú ya puedes ver. Aquí me dice Yael que he tenido pedos de luz e internet. Pues paga así de fácil. Sí, ya sé, güey. Sí, sí me platicó que este... Con todo esto de las lluvias que han habido allá tan fuertes, se les madrió la señal, güey. Entonces los de Telmex no han ido a reparar y ya lleva más de una semana sin internet. La neta es que no sé cómo no se ha vuelto loco este cabrón. Mira, con todo el respeto, parcenta, pero... Déjalo de ser pueblo. Sí, no, man. Chao, güey. ¿Eso aquí en el de EFE? No, hombre. Güey. Te habías bien puesto al pelo, ya sabes cómo se fueron. O sea, una vez cerraron el eje de Guerrero porque no había internet en tres días. Es en serio, ¿eh? No, man. Ahí en Guerrero y Zaragoza. Ahí, ahí, ahí la gente se puso y dije, ¿y ahora qué, no? Era cuando estaba yo en la línea de raíces. Y sí, yo conocí a dos, tres, ¿na qué? No tenemos internet, ¿no? Y ya llevamos tres días. Y tal, mis números, este, arregla. Nesta. Sí, se hizo el despastre. No, por eso estamos como estamos. Mira, dice David Kahn. Saludos, primo. Saludos, Dabo. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, mi buen Dabo? Primo, primo. Primo. Mi vecino. Ah, ok. Aparte. Ok, ok. Saludos también a mi carnalazo, el Robert Lomelín, con el cual estaba platicando hace rato. Y ya amenazó que ahora que venga nos vamos a chingar dos pinchas botellas de Matus. Unos, unos reserva a ver qué, cómo acaba eso, chinga. Saludos hasta Guanatos, de mis lugares favoritos en la vida. Dice el buen corral, el... 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 Yael. Ja, ja. Saludos a Total Play. Hijos de su perra amada. No, no, no. O sea, es que ahorita es lo que le iba aquí a reputar al buen chaparrito. Acá tenemos lo mismo, Yael. Que dice que Guadalajara es un pueblo, o sea, no mames. ¿Cómo les explico que aquí, en plena CDMX, si no, porque hay CDMX. Para nosotros chabos, lo que sigue siendo DF. Sí, sí, el DF, sí, el DF, exacto, este, en la zona donde estamos ahorita, no hay fibra óptica, a una zona que estamos ahí como coqueteándole, tampoco hay, y eso es más céntrico, o sea, no mames. A ver si esos cabrones de Axtel, ojalá y que algún güey de Axtel los escuche por ahí, y que la neta se ponga las pilas, no mames, neta quiero malgastar mi dinero en ustedes, y no me colaboran, cabrón, no mames. O sea, como ahí, ¿qué pedo? Perdón si escuchan ruidos, me estoy peleando con el puto micrófono también. Veamos, dice Lau Martínez Hernández. Hola, muy buenas noches. Les presumo, desayuné muy rico, aunque deprisa. Ok, saludos, mi queridísima Lau. Fue un gustazo haberte conocido en vivo y a todo color. Por favor, aparte fue muy cagado porque yo estaba en la caja, estaba ahí haciendo unas cuentas, y me dice mi mamá, dice, oye, creo que alguien entró. Y yo, ah, sí, son dos chicas, porque escuché el desmadre de mujeres, entonces dije, son dos chicas. Le dije, ahorita veo. Y estaban los chavos allá afuera, y ya salgo, me acerco, y le doy la comando, no recuerdo, y me dice, ¿tú eres Beto? Y yo así de perra, ya me cayeron los de cómpeo, güey. Y le digo, sí. Y me dice, ah, pero yo la veía, güey, así con cara de, no me acuerdo de ti. Sí, güey, yo dije, ahorita con que no me salga así, con que este niño es tuyo, o un pedo así. Ya no me llamo Javier. Sí, güey, sí, no mames, iba a aplicar esa. Este, me dice, es que soy Laura. Y en ese momento, güey, así me vino a la mente el día de tu casa de, Laura no está. Sí, Laura se fue. Pero pues ya, güey, ya la, ya tuve el gusto de conocerla. De hecho, también ya la, la invitamos al evento del próximo sábado con los de Ten Comedia. Que se va a poner buenazo. Entonces, pero pues ahí andamos, ahí andamos con toda la actitud, chaparrito. Está bien, mira, el buen Gustavo Domínguez Gallardo, mejor conocido como el tabo pelón. Un buen amigo. Saludos, chaparro, desde Mérida. Saludos, Dindio, hasta la blanca Mérida. ¿Tú ya sí estás hablando así o tú también no? Mi prima todavía no habla así. Dale, es cuestión de razón. ¿Cuánto lleva ya tu prima? Ya lleva más de un año. ¿Ya la llena? Sí, Chanté. Entonces dile que fracasó como chilanga, güey. Dice Lau, ay cual si somos bien tranquis. Te reconocí por la voz, jajaja. Y eso que ando con voz de aguardientoso, mi Lau. Imagínate nada más. Qué pena. Pero bueno, ya se está conectando aquí la banda. Ya tenemos a más gente que nos está ahí mandando mensajitos a través también de nuestros inbox. Hagrai. Qué barbaridad que me está apareciendo aquí en la pantalla. Diría el Dani que me la paso viendo porno. Pero no. No, la verdad es que no. Solito me llegan las notificaciones. Dice Lau. Igual un gustazo. Y entre paréntesis ya que me queda. Sí, sí. Te veías más buena onda en la radio. No, no. De hecho me estaba diciendo que Bubba no nos ha hecho la invitación a que el viernes se van a reunir ahí por la Juárez. En un barecito. Entonces ya le dije que me digan. Si brinco la neta. Sí, ya me dijo cómo va. ¿Ya viste, Lau? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Si uno es de pinche chaparrito, no pasa los recados. Pero bueno. Apenas me dijo hoy. Hoy me enteré yo también. Pero bueno, ya llevo aquí casi una hora con este cabrón y no me había dicho nada. Harold Jiménez. Manda los saludos, mi buen Harold. Harold. Ah, no, ese es. Ah, iba a ser el de. Hey, Harold. Pero no, ese es Arnold. Pendejo. Perdón. Harold, yo jugué con el americano. Ayer hubiera visto el programa, mi buen Harold. Fue de americano. Sí, no mames. El güey andaba aquí ofreciéndole las noticias a los coaches. Es amigo de Tapia. Tapia. Tapia, Tapia. Tapia, Tapia. Y los dos andan allá. Ah, ¿cómo crees? Sí. Ah, mira qué chido, güey. Chingón. ¿Cómo ves? Perfecto. Dice Lau, ya te dije, yo ya te avise. O sea, ya hasta me estás regañando, güey, por tus pendejadas. Ay, güey. Ay, chicha, ahorita estás durmiendo, güey. Pero bueno, vamos a empezar. Como les estábamos comentando, hoy vamos a hablar del año 2000. Vamos a platicar con ustedes y esperamos que esté este... ¿Tienes calor? No, pinche. Perdón, Endo, ya es la... Pero bueno, les comentábamos que vamos a hablar del año 2000. Vamos a esperar que se pongan ustedes también participativos, que nos cuenten en esos años que andaban haciendo, que escuchaban, a dónde iban. Digo, hay muchas cosas que contar. Seguramente yo les voy a contar de alguna peda, seguramente. Y seguramente el chaparrito les va a contar algo que tenga que ver con su camioneta. Entonces... ¡No, mamá! Sí, y más en ese... En ese tiempo, sí. No se extrañen. Digo, ya se la saben, cómo es aquí la dinámica con nosotros. En el 2000. Todas mis anécdotas terminan en peda y las del chaparrito acaban en su camioneta. Entonces, cuéntenos, cuéntenos ustedes también a ver qué andaban haciendo por aquellos años del 2000. Y les recuerdo que se vayan de inmediato a nuestra página web para que escuchen las rolitas que traemos preparadas. La verdad es que hay unas que están muy... Están muy buenas. Muy buenas. Y sí me hacen un pinche flashback a esos años de manera muy cabrón. De hecho, ahorita te voy a platicar una anécdota. Esa no acabó en peda, esa acabó en pedo, pero fue buena, fue buena. En el 2000, en el 2000, pues como desde el país también. Yo me acuerdo cómo se esa rola. Así es, de la famosísima Natalia La Forcade y La Forquetina. Ahí en La Forquetina. A ellos me tocó verlos ahí en el centro, si no me recuerdo, en la calle de Madero. Ah, madre, ya chingado, algo me picó ya, güey. ¿Está ya? Pues yo creo que sí, güey, pinche mosquito, güey. Apenas, si me hizo una ronchita. Este, yo en el 2000, chico, en el 2019, exactamente, tenía 19 años. Yo creo que en ese año también vi a Natalia La Forcade en el, en el, de los toros, en la plaza de toros. En la plaza de toros. En un concierto de Exa. No, creo que fue en el 2001. No, mames. Sí, ahí vi al Tri, a Natalia La Forcade, vi a Elefante, vi a Miguel Mateos. Ah, muy bueno. Y ya, creo. Pero, ¿qué es? O sea, ¿sí fue concierto de Exa o...? ¿Qué fue concierto de Exa? Ahí, ahí, ahí andábamos ahí picando piedra con alguien y, pues, puta, sacrificaste, pues, vamos, órale. Sí, sí, porque, digo, aparte, güey, cabe resaltar que algo que no es como muy de tu género, lo musical. No. Solo... Que haya sido ahí a Exa, güey. Podemos que decir, dije, no, mames, 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 órale, ¿no? Y más que ya, pues, había sacado dos boletas. Y yo, ¿quién va a estar? Me dice, Elefante, puta, mames, pinche grupazo, ¿no? Mames, ¿no? No, mames, es que llevo el disco para que me lo... Y andaba en la furcada, pero, neta, yo vine emocionada. Y andaba en la furcada, de, ah, no, mames, qué chingón. No me acuerdo quién más era, o tal. Y dije, ah, ahora le va, ¿no? Y me dice, te va a estar a un Miguel Mateos. Ya, bueno, dice, sí, 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 lo conozco, ¿no? Esa sí me mide una rola. Dice, y, ¿qué va a ser? Y dice, no, no, de Miguel Mateos le supe todas y las distritoas. Sí, de acuerdo, sí, no. Y andaba en la furcada, creo que... No me acuerdo si estaba Marte, ¿duele? O la de en el 2000, la urea que me supe de ella, que reconocí. Del elefante, la de este... Siguiendo a la luna, como se llama mamada. ¿Qué importa? Y me dicen... Esa sí es la de caprichosa. Esa, es la única que me dice, dije, ah, no, mamá, no, qué conciertas. Y yo sigo gritando, uh, y por eso dije, no, mamá, perfecto. Todo bien. Hay que conocer de todo un poco, Chaparrito. De vez en cuando... Sí, sí, sí. De vez en cuando está bien. Hay que darme una trabaja de pueblo. Sí, güey. Fíjate que yo en el 2000, este... ¿Tenías 21? No, tenía 20. 20. Iba a cumplir. Finales, no, también de finales de año. Así es. Así es. O sea, a ti te puedo decir que el criterio es 18. No 79. Pues sí, digamos que estoy así como... Rayándome. En save. Sí, sí, sí. De hecho también, que mira, se acaba de comentar justamente mi adoradísima Bré. También es de diciembre. O sea, que también es de las que llego así como rayados. Al año siguiente. Sí, pero no entre todas. O sea, no manches. No, no, obviamente no. Nadamente no. No, 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 no. Es mucho más joven que tú. Claro. Ella es más joven y bella. Mira, dice Lorena García, mi queridísima vecina. Dice, saludos vecino desde Guadalajara a la cámara, mi Lore. Un besote. Te quiero muchísimo, vecina. Ahí luego te busco para platicar y para ver qué andas haciendo. Y en una de esas por ahí te paso a visitar a Guanatos. Dice Yael. Estaba Ray Libarba en ese entonces. Así es, en Elefante. Está gigante el cabrón, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. No sé, yo, o sea, yo no sé cuánto mide, pero si arriba de un 90, sí. Y luego te ves porque me hayas atado, haz de cuenta, estaba yo, todos, de mi tamaño y de repente voy como el de, no sé, como de un 90, ¿no? Pero sí se ve la diferencia con todos los demás, sí que no me voy a meter a nivel. Sí, no, no, no. No, es que ese güey sí, la neta es que sí está, es muy alto. Marco Hormida nos manda un saludo. Saludos, mi buen Marco, saludos. Saludos, saludos. Te comento, yo en ese entonces, a principios de año justamente, ahora sí que literal empecé el año, así es un cambio, el siglo, fue la primera vez que formalmente me salí de mi casa. Bueno, de casa de mis papás, no de mi casa, de casa de mis papás. Y me fui a la aventura por amor a Chiapas, a Tuxtla Gutiérrez. Esa sí me manda. Así es, este, conocí por ahí a una chica muy, muy bella. Sí, a una linda morena. Como muchas que hay de esa zona. Y pues me aventuré, me aventuré a irme. La neta es que no fue, o no ha sido como la mejor anécdota de mi vida o el mejor recuerdo. Pero como experiencia fue, fue buena. Fue buena, la verdad es que me la pasé muy bien. La gente de allá, perdón si hay alguien de Tuxtla que me está escuchando, pero la neta, es, pues sí, sí es media culería, güey. Sí. Sí, güey. Sí, sí, sí. Y más si le dices que eres de aquí del DF. O sea, son muy, muy pinches desconfiaditos, güey. Y les digo, no, nos vengo a civilizar, vende vos. Dice el buen Marco. ¿De qué es tu programa? Explica. Hoy hablamos de el año que inició el siglo. O sea, del año 2000. De 2000. Y este, básicamente el programa de hoy es eso. Si quieres contar algo de qué pasó en el 2000, este, tu primera relación sexual fue en ese año, pues dinos. Que la neta no nos importa, pero tú dinos. La neta, sí, que una rolita del año 2000. Así es. ¿Está bien? Así es. De eso se trata el día de hoy. Dice Bubba Forcha. Saludos, amigos. Saludos, Bubba. Saludos, mi estimadísima Bubba. Creo que ya le está dando el aire en su pulmón al chaparrito. Por eso ya, ya fue a moverle. Pero bueno. Está mariculista ya. Qué cool a todo. Ok. ¿Qué más chaparrín? Dice que fue la tuya, Beto. La tuya. Dice que la tuya. Ahí te habla Laura. Dice, hola, amiga. No, le habla a su amiga Bubba. No, no te sabes. Está conectada a mi prima Mariana. Mariana. Saludos, Mariana. Y ya. Saludos. Ella está en, no sé. ¿Sigues en Querétaro, Mariana? Digo, si es que me vas a pelar. ¿Qué haces, Beto? No me estás jugando. Estoy jugando, de hecho. No, fíjate que estoy viendo cuánto tenés. En el que probé la música. Y pues creo que voy a tener que mandar a chingar a su madre a mi celular. Normal, ¿entendí? Normal. Sí, mira, ya cuando está mi prima que sí. Sigue en Querétaro. Dile que le recomiendo ampliamente que vaya a Curiquilla al asadero. Y en el centro tenemos también otro asadero para que los vayas a visitar. Es muy bueno los taquitos. Pero bueno, te recomiendo más el de Curiquilla. La neta es que está enorme y está de poca madre. Así es que date una vuelta por Curiquilla. El asadero donde está enfrente de la UVM justamente. ¿Ya viste, prima? Que ya tienes un ratón por ahí, como 10 años, creo. ¿Neta? Wow. Sí, pues Jorge... Es unos 18 años y tiene mi primo Curiquilla. ¿En serio? Órale, qué chido. La gente que Querétaro sí me late, ya es una ciudad, güey. Está... Fui hace dos años, creo. Y sí, güey. Sí, sí, la neta es que sí está... Está muy cambiado. Está muy bonito. Hay muchas cosas, pero... La neta es que, perdón, pero todavía no dejé de ser un puerto. Sí. ¿Eh, cuando fui? Sabrá Dios, güey, si tengan fibra óptica ya, ¿verdad? Pero bueno. Fui a ver a sus hermanos. Ajá. Y me acuerdo que salió una placa, ah, les dije, dice mi prima, ah, ok, excelente, claro que lo haré. Y ya tengo, yo tengo cinco años aquí. Wow. Y este, voy a ver a sus hermanos, y me acuerdo que les dije, no, manche, vamos al fútbol, ¿no? Porque van a jugar a los pungos allá. Y me dice, se ríe, ¿no? Y dije, si les dices a esto, te van a decir que está muy lejos, ¿no? Como típico de Pueblo. Ah, yo... Que está muy lejos, ¿no? Y sí, les dijo, ¿no? Oye, dicen, primo, que si vamos a irnos al estadio, no, está bien lejos, ¿quién sabe qué es, pichada, no? Y yo me quedé así, pues, ¿qué tan lejos es? No, que está en la entrada, ¿no? Ajá. ¿Qué tan lejos puede estar? ¿Quién les dice mi primo? Y es que para él, no, está bien exacta. Y me dice, ¿cuánto haces, este, a la universidad? Sin tráfico, digo, a uno, 20, 25 minutos, sin tráfico. Con tráfico, pues, sí, hasta 40 minutos. No, 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 o sea, para ellos 20 minutos. Sí, güey, ya estás en Celaya, cabrón. Está lejísimo. Dale, aquí, les digo, no, mames, o sea. Y les digo, si les digo que yo vine camino desde la escuela, se mueren. Y se ven los primeros, sí, con un amigo en común, con Manuel. Sí, no, mames, sí, güey. Hicimos como 40 minutos caminando sin problema, ¿no? Oh, pinches pobletanos, pinches locos. No, 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 está lejísimo, ¿no? Y ya me di cuenta que no todos son de Querétaro. No, 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 güey. Vienen de Celaya, del León, de todo el Bajío. Así es. ¿Por qué llegan a Querétaro? Gran parte a Querétaro. Gran parte del Bajío se concentra por oportunidades de trabajo en Querétaro. Muchas empresas importantes se han ido para allá. Y, pues, bueno, eso ha hecho que llegue mucha gente de todos los lugares. Pero, bueno, es que a mí para ir a visitarlo, fíjate que me pasó algo muy cagado. Fui, si no mal recuerdo, güey, entre marzo y mayo, güey, no me acuerdo, no me acuerdo. Ni siquiera era temporada alta, güey, no lo era. Neta fue un pedo hospedarnos, güey. ¿Es verdad? Sí. Y ya después me sentí muy mal, güey, porque, pues, andábamos con mis tíos, nos del asadero, que fuimos a... Bueno, nosotros fuimos a otra onda, mi exesposa. Y después de ahí nos fuimos con ellos al asadero porque estaban en una expo de tacos. Entonces, este, me dicen mis tíos, oye, ¿qué onda, qué van a hacer? ¿Se van a quedar o la chingada? No, nos vamos a quedar. Ah, perfecto, aquí los, este, los hospedamos. Y le chingada y fui, vino, ¿verdad? Pues, total, güey, que nos quedamos ahí y fuimos a buscar hoteles. Nada, güey. Así, cero, cero capacidad, cabrón. Y, la neta, me sentí muy mal, güey, porque como a las, ¿qué te gusta? Una de la mañana que terminamos ya del evento, güey, como tal. Digo, igual yo no les ayudé así como, ay, no mal, es como trabajé. Pero sí les ayudé a cargar varias cosas y a la verdad. Le dicen mis tíos a, a su gente, señores, agarren sus cosas, vayan al hotel y se van a México. El cuarto, se lo voy a dejar a mis sobrinos. Y él sí de, no, man. No, güey, la neta es de que sí, sí me, sí me dio mucha pena, porque, este, pues, güey, imagínate, tronados, güey. Habían empezado desde la madrugada a montar el stand, güey, que la neta era una mamadota. Y luego, quita el stand, bueno, todo el evento, quita el stand y regresate, güey. Que digo, no estás lejos. Pero son dos horas manejando, güey, que está muy cabrón, güey. Dice Ren Dukes. Saludos y abrazos. Dice, hola. Saludos y abrazos. Saludos, mi bre. Hasta las... Me dejó, dijimos hasta las nueve. Pero nosotros, así los, los hacemos rendir chaparritos. Me agrada tu idea. Dice, prima Mariana, dice, además aquí no tiembla. Pues yo extrañaría. Digo, no, no sé si es algo como que me alegraría, güey, o no sé. Pinche catástrofe podría pasar. Ah, pero sí se linda bien bonito. Ah, bueno. Fíjate que yo tengo, no mucha, pero familia ya, y no sé qué, Janel, la neta. Ah, de hecho, uno de mis tíos, los gemelos, este, que conociste de ahí, de por los vidrios, se retiró ya del trabajo y se fue a vivir a Querétaro. Y una de mis primas también vive allá y súper a gusto, ¿eh? Yo creo que mi prima sí ya debe tener 10 años, cabrón. Ya tiene un rato que allá, güey. Sí, queremos. A Querétaro. Fíjate que yo siempre he dicho, siempre he dicho que no me he ido al 100 del D.F. porque no he hecho lo que tengo que hacer aquí. ¿Qué tengo que hacer? Pero muy, muy en el pinche fondo de mí, sé que algo tengo que hacer. De entrada, güey, ya tengo una motivación muy grande que me hace estar aquí. Que obviamente, pues, es mi hija. Pero, hablando ya más en aspecto de negocios, siento que me hace falta concretar algo aquí. Está bien. Ya regresamos al tema, ¿no? Sí, claro. Sí, 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 ya estamos hablando de otros pedos. Estamos organizando aquí una peda de eso. Para no variar. ¿Qué más, chaparrito? ¿Qué más hacías en esos años? ¿Qué ibas? ¿Qué lugares frecuentabas? En el año del 2000, tú tú sabes que yo casi no, no era de antes. Yo iba mucho a un lugar que se llamaba la Casa del Canto. O sea, ¿dónde estaba? Estaba en la Vida de Insurgentes, abajo. Era, la neta, era un antro de mala muerte. Estaba tranquilo. La neta. Pero ella es como puro rock. Ajá, puro rock. Y, este, la entrada valía 10 pesos. No mames. 10 pesos. Y yo no tomaba. Tú sabes que yo no tomaba. Yo me compraba mi garrafa, de al litro, de, este, de jugo. Pero el, este, ¿cómo se llama? Mineral. Ok. La naranjada. O sea, una naranjada. Una naranjada, ¿no? Minera 50 varos. Y ahí iba a ver mucho a un grupo que, si lo han oído muchos, que se llamaba, oh, sí. No, no, ya no existe. Ah, ¿cómo no? No, sí, güey, todavía andan por ahí, ¿no? Ahí andan, pero ya no tanto. Yo iba a ver ahí al Jevinópal. Y, este, pues yo iba casi cada ocho días. Neta, viernes o sábado iba. Por lograr el sábado que estaba el Jevinópal. Estaba cada ocho días, cada ocho días. Desde los dieciocho años. Téngate, ¿no? Tanto que ya me conocían, este, el güey de la entrada ya me conocía y ya no me cobraba. Pero sí, me sacaba mis cigarros. Ya me cobraba diez baros. Ya me cobraba diez baros. La mesera, ya me conocía. Ya hasta ni, ni pedía nada más. Le decía así y ya llegaba con mi garrafa. Mienta, güey. Que cagas. Y los del Jevinópal ya me ubicaban. Porque siempre las chingaba con la misma canción, ¿no? Hubo un momento que los del Jevinópal decían, ¿qué este güey no se sabe de otro? ¿Qué pedo? ¿Qué canción quieren? Y yo, ya veían que me levantaba la mano y no, 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 pinche, no, tú ya, no, no, que no vamos a cantar tu charrola esta vez, ¿no? Y este, y buena onda, ¿no? Y curiosamente hace como tres años el tri grabó un video en el monumento a la revolución. Ok. El bajista del tri era el del Jevinópal. Que me la acerco así de pura mamada, ¿no? Yo, ¿qué pedo, puto? Y si se queda así de este güey, ¿qué, no? Pinche igualado. No te acuerdas de mí, ¿verdad, güey? Y se me queda viendo nola, ¿no? Y yo, no, se tiene un chingo, güey. Le digo, yo iba mucho a un bar que tocabas tú con el Jevinópal en la casa del campo. ¡Uh, no, no, mames! Hace como 20 años, ¿sí? ¿sí, cholo, no? Sí, no, le hubiera dicho, para empezar, güey, eran obviamente las mismas nomadas que te metías en ese entonces, cabrón, ¿sí? Se acordaban. Y le digo, yo era el cabrón que siempre te pedía una rola, la de escudir. ¡No, mames! El güey que se sentaba a la mera esquina, me dio mi abrazo y todo. ¿Cómo no, güey? Pinche catarro de cada ocho días ahí, güey, pues a huevos iba a acordar de ti, cabrón. También en esos tiempos ¿andónde andaba? En el centro. Ah, ya. Iba ahí con mis primos a la altura. No era ahí donde, ¿o cuál? No, a la catedral, donde hacían un pinche show de la máscara. La máscara, sí. Sí, no, no, iba a la altura. Y, pues, las aventuras en la pinche bronco en ese año fueron fenomenales, cabrón. En el 2000 que decían que las computadoras iban a molar, que el mundo se iba a cavar, que el mundo se iba a cavar. No, puras jaladas, ¿no? Pero ahí estábamos todos de pinches creídos, güey. Sí, exactamente. Es una cancioncita. Una rolita. Una rolita vamos a poner de los 2000. Vamos a ver. ¿Qué te parece si empezamos con una de Tom Jones? ¿Sex Bond? ¿Sex Bond? ¿Cómo no? Sex Bond. Sí. Bueno, ya se la saben, pásense a nuestra página de Cuartel Radio, www.cuartelradio.com, para que puedan escuchar con nosotros esa buena rolita de aquellos años. y, pues, seguimos aquí, ¿no? Y ya hablamos que Tom Jones ya era... Ya, ya, ya. Ya estaba mal. Sí, cintón. Ya le pegaba al sesentón ese tiempo a Tom Jones y esa rola se oía en los antros. Así es. ¿Qué eran discos en ese tiempo? Empezaba a cambiar el nombrecito apenas. No, ya era antro. ¿Ya era antro? Ya, ya era antro. No mames, disco, güey, en los 70s, cabrón. No, no mames. Yo en los 90 iba a los discos a las targueras. No, güey. ¡Ja, ja, ja! Al Magic, a todos los discos en nuestras ruedas. Sí, es el Magic Circus. Que ya no existía. Ahí, ahí se la vivía el buen Julio Lepona. Lepona, sí. Así es. Y toda esa palomilla de ese entonces. Dice el buen Julio César Aguileta. Saludos, cabrones. Saludos, mi Aguileta. Saludos, cabrón. Pues, vámonos con esa rolita de Tom Jones. Se llama Sex Bomb. Y, pues, ahorita regresamos, ¿no? Que nos sigan contando aquí o que nos digan qué rolitas quieren escuchar y las ponemos. ¿Por qué no? Vámonos ahorita y regresamos. Pónganse participativos, muchachos, comenten. A ver qué. ¡Vienen muy callados! ¡Qué rolita! ¿Quién entró ahí? ¡Vamos! 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 dices... ¡Vamos! Dice, ya,äus! ¡in Los Uganda! ¡No, no mames! hermano de los Weltman, ya no! EranAn ран... ¡No, pestejo! O sea, se refiere a los... ¿Sí? No, no, no. Sony Erickson y Wolk? ¡Ah! ¡Eluchtman de Sony Erickson! Sívum! Que... Que el Gracias. Como... el que verse en los scriptares rivales... Vem! No, yo no sé que fueron a Nokia ¡Cekey! No,erdings renforcatano residualmente, por buena señal. Por traer muy buena señal, una batería que te duraba una vida. No mames, o sea, yo creo que sin cuel mío voy a estar prendido. Yo también tengo el mío, mi noche. Y no mames, o sea, la neta es que sí estaba como muy padre esa onda. Fíjate que cuando yo venía para acá, para el DF, allá de Tuxtla, la verdad es de que me gustaba ir mucho, que ya era, ya había pasado un poco de moda en la Condesa, y me gustaba frecuentar mucho, pues obviamente el péndulo, siempre había sido así como mi top, me encantaba ir a cenar ahí, o me encantaba mucho ir a la Buena Tierra, a las Mar Rosas, y los tres lugarcitos que habían ahí por la zona, y viene, la neta es que sí, sí, sí me gustaba. Dejé de ir a la Condesa cuando ya, al lugar donde yo iba, güey, me encontraba a Pablito Ruiz, no mames, o sea. ¡Wow, mamá, ya me has rezado! Sí, güey, sí, 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 aparte lo recuerdo así perfectamente, güey, porque no sé si era pinche suerte o qué, güey, ya no sé, pero neta, o sea, siempre en la mesa donde estaba yo, a ese güey lo tenía así, a una o dos mesas por mucho, güey, de mí, cabrón. El güey tenía un Golden Retriever, de ese color por miel, eso sí, muy bonito el pinche perrito, yo creo que el güey era más obediente que el pinche Pablo, y más social. Pero es Pablo, Pablo, porque se enojaba que alejaban a Pablito. Sí, no, mamá, mamá. El chichón de la época, ¿sí? El Bourgman de Sonny Edison. Sí, 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 te digo que en verdad, o sea, quien traía uno de esos era porque había poder. Había poder, Exactamente. También, ¿qué antes me estaba? Llegué a ir a un güey que era aguda. Oye, si no mal me recuerdo, en ese entonces, Bulldog estaba cerrado y estaba el Bulbo. Estaba el Bulbo, y ahí iba el Bulbo. Estaba, este, Cazarrasto, pasta, pero después del Bulbo. No, güey, Cazarrasto estaba sobre insurgentes. Sí, sí, me acuerdo. Porque, bueno, Bulbo, era Bulldog, y después lo cambiaron a Antonio, pero en el Cazarrasto se quedó ahí, estuvo por bastante tiempo. Y en Lobombo. En Lobombo. Solamente una vez entré y fue con mis tías. Sí. Perdón. Yo me acuerdo que me dice una prima, mi prima Mitzi, me dice, vamos a Lobombo. Yo, ¿quién va a ir? En ese tiempo iba a su novio, se va a ir Josie, su hermana, y Evelyn, su amiga, y mi prima Vi, le dijimos, y a Jonah, porque Jonah dijo, no, y mi prima David, ¿y ahora le va? Y ese fue como, no sé, un sábado, el miércoles se incendia. No, madre. Me acuerdo que ese día estábamos, teníamos el negocio de lo del vidrio y tengo un tío que es muy cábula, el buen doctor, Luis Contreras, mejor conocido como Farina, y llega y me dice, ¿qué onda, cabrón? Oye, güey, me invitaron ahorita a una comida que va a haber tostadas de pata y chicharroncitos, güey. ¿Dónde, güey? Aquí, güey, en el Lobombo. Dice, ah, mírate, dice, buen jabón, se daba sus huesos con Pablita Ruiz. Dice mi prima, también fue cuando se quemó el Lobombo exactamente de lo que estamos hablando. Marco Hermida dice, qué buenas pedas en Casa Rasta. Yo siempre dije, ¿por qué esta madre nunca se encendió, güey? Era de paja, era de madera, de que no paja. Güey, y todos estaban quemando, güey, y todos estaban quemando, güey. Yo no pasé entrar una vez a Casa Rasta, la verdad. Y buena música, ¿eh? Yo la llegué una vez, güey, pero fue por equivocación. Ah, sí, güey, yo sé. No sé si conociste, Chaparro, atravesando insurgentes había un lugar de muy mala muerte que se llamaba el Rundron. ¿El Rundron? Y una vez llegamos ahí, güey, este, no me acuerdo en verdad cómo estuvo, pero fui con uno de mis compadres, con Eric, y este, y así de, güey, pues nos metemos chingas, maldita estamos aquí, güey, vamos a meternos. Ah, ya me acordé, ya me acordé, güey. Apenas íbamos a entrar al Bulldog. Entonces así de, güey, pues nos echamos unos pinchos ahí, unos arrancadores y ya vamos a ver qué onda. Pues órale, ya íbamos. No, güey, qué lugar tan horrible, cabrón. No, 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 o sea, porque aparte, si entraste, recordarás que, no, nunca entraste, bueno, el piso, güey, era alfombra. No, no, o sea, encontrabas ahí lo que quisieras, cabrón, una pincha alfombra así, cerdísima, y aunque uno dijera la zona estaba chida porque insurgentes y reformas, la gente que iba, güey, muy feita, muy feita, había chicas para bailar, la pieza te costaba creo que 15 pesos o 20, no recuerdo, pero decías, no, güey, pinches 20 pesos, peor empleados, ¿no? La verdad. También ese team me la pasaba yo con el buen Daniel Aguirre, el comandador, ajá, lo usábamos en un antro llamado, este, Titanium, o nos íbamos a bueno, Satan, porque esos dos antros nos íbamos a y el Titanium ya lo conocían, güey, en falta era, era cliente distinguido de esos antros. Yo también, yo también conocí ahí y el Jet Set, el Jet Set también, también, una vez, este, un 14 de febrero cuando era, Forever Alone, como ahorita, llego, llego ahí al, al, al Jet Set, según yo, nadie me conocía y llevé a un amigo y así, güey, o sea, literal, vamos entrando, pagamos nuestro cover, nos van a dar la mesa y sale una chava así, ¡ay, blanco! Y yo así de, no mames, era una amiga que la conocí en otro lugar de esos que se llamaba Las Uvas, que estaba sobre General Prim, ahí a la vuelta de una funeraria que está ahí muy conocida, García López, así es, y yo así de chale, me dice, güey, se ve que no sales de aquí, ¿verdad? Yo, güey, te lo juro que es la primera vez que vengo, güey, pero bueno, dicen que, ¿cómo va el dicho? Arrero somos y en el camino andamos. Exactamente, dice el buen Marco, los de panda se la vivían en el bulbo cuando eran buenos y buen pedo. Yo nunca había p***o panda en el bulbo, pero en el bulldog yo veía, este, moderato, cuando era moderato de desmadre, que todavía era el de Molotov, Randy, el baterista. Sí. Ahí era, ya era el original de Randy. Así es. Y después fue ya el que iba a ser el bomba tan. Pero sí, yo me las curaba ahí con los de moderato, pues tienes que imponerse de desmadre. No es como ahorita de esos nomás. Es más, ni gritaban detector de metal, yo me acuerdo de esos mamados. No, eso fue más que nada como a raíz de Belinda, ¿no? O sea, de la rola que sacan con Belinda. Es donde empieza con el detector de metal. Y antes, no, antes era de puro desmadre. Dice el buen Javo, pregúntale al Doc Andrés Gómez, conoce todos los antros bares y tuburios de mala muerte. Y sí, cabrón. No, no ese pinche Doc, me cae que, antes no sé cómo pinche Nat Geo no le ha hecho un especial, güey, de güeyes que sobrevivieron a los lugares más recónditos de la ciudad, cabrón. Fíjate que exactamente en el 2000 fue cuando nos robamos mi camioneta de un, de un estacionamiento. Ah, ok, sí, ya habías platicado esa anécdota. Es correcto. Estaba el lobo. El lobo. El lobo iba en ese. Y el julio, ¿no? El julio no iba. Iba el lobo, en otros dos puentes. Sí, nada, cuando robamos, nos autorrobamos mi camioneta de un estacionamiento, nada, cagando. No vamos. No vamos, hace 19 años. Mira, anda por aquí nuestro carnalazo, Edgar Alegría, mejor conocido en el mundo del stand-up como Gary. Gary, Gary. Saludos, carnalito, un abrazo bien grande. También anda por aquí, o anda por aquí, mi prima, Norma, Edith Contreras. De hecho, la, invité a su hijo, a mi sobrino, Santi, mejor conocido en el mundo del fútbol americano como Homer, a que vengan al programa del lunes, de este, pues, el programa deportivo, güey. De, de, sí, de Enredados en los Deportes. Enredados en los Deportes. Así es. Bueno, pues, a ver, ustedes expliquenos qué anécdotas tenían, obtienen de ese año del 2000, cuántos años tenían, qué andaban haciendo. Yo, la neta, me la pachagueaba de lo más lindo, me la vivía entre Tuxtla y aquí. Ah, te comentaba que la gente de Tuxtla sí es media culé, porque estuve casi un año allá. Y la idea era de que íbamos a montar un negocio, pero por situaciones ajenas a mí, no se pudo dar. Y, pues, bueno, la vez que anduve turisteando todo ese tiempo, y cuando yo llegaba y me presentaba con la gente para alguna entrevista de trabajo, todo iba perfecto hasta que les decía que era del DF. Cuando les decías que eras del DF, en ese momento ya te decían, bueno, nosotros le llamamos. Y una vez me contactaron con la familia con la que estaba allá, bueno, con los que yo conocía allá, me contactaron con el, pues, el principal vidriero de toda esa zona. De hecho, su vidrería es enorme. Y fuimos y ya me entrevisté con él. Me vio muy chavo, tenía 20 años, y como que no me creía que sabía del ambiente. Y le dije, ¿sabes qué? Le digo, mira, de hecho, tengo un programita que hice en Excel en el cual, pues, bueno, ya nos ahorramos todo el tiempo de cotizar. Tú nada más metes las medidas y en automático te dice el desglose de material, el costo para ti y el costo para el cliente y ya está muy padre, ¿no? Ah, oye, a ver, ¿me podrías mostrar? Sí, ¿cómo no te sabía el pinche Excel, güey? Le dije, dame una medida, güey, qué quieto, un poco. Y ya empezamos a platicar que sí estaba muy interesado, que sí le gustaría que estuviera con él. Y en eso, mi amiga que me llevó le dice, sí, dice, fíjate, él allá en el DF tiene una vidrería y sí conoce y charala. Ahí se acabó el encanto y me dice este güey, dice, oye, pues mira, déjame pensarlo para ver si podemos llegar a algún acuerdo, pero, ¿qué te parece si me dejas ahorita una copia de tu programa para que yo vea y analice? No, ¿sabes qué? Le digo, güey, o sea, discúlpame, pero la copia viene con el paquete comprado. Pues no, no te puedo dejar una copia. Y el güey se súper ofendió, güey. No, pues con la pena, güey. Entonces, pues vacacioné todo ese tiempo allá en Tuxla y me gusta ir mucho. Hay un parque que se llama el Parque de la Marimba, que está muy cerca del centro y literal, güey, o sea, en las noches era, o sea, ¿cómo te diré, güey? O sea, en el día si veías a la gente normal y todo, pero por la temperatura casi nadie salía. De hecho, a mí me causaba mucha gracia que la gente cerraba sus negocios de 2 a 4 de la tarde o de 1 a 3 y, 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 bicho pueblo fantasma, güey. Pero llegabas en la noche al Parque de la Marimba a partir de las 8 y bueno, era una pinche quermesa ahí a todo lo que da y efectivamente pura marimba, güey. Y ahí veías a los señores ya grandes bailando y se ponía muy, muy de ambiente y bueno, los antojitos de ahí no, una chulada, chaval. Una chulada. ¿Qué dicen, chica? Es bonito. Es muy bonito. ¿Qué te parece si nos vamos con una Spears que se llama Ups ahí dicen lo hice otra vez? Lo hice otra vez. O sea, como que ya me valió madre, ¿no? En el video aparece el famoso collar de la de Titanic, ¿no? Así es. Oh, y que aparte no mames, super correcta. Sí, me sentaba muy bien la Brenda Sparsan. ¿Cómo no? Era, no, en el 2001 fue cuando vino a México y la neta la pierde. ¿No qué es? Ahí con el hermano de mi prima Mariana con Marcos y nos dimos a Brenda Spars? No, si es rifador. No, claro que rifador y... Pero bueno el concierto, no lo niego, no lo niego. Pues sale. Ya saben, en la página de Cuartel Radio, ahí nos pueden escuchar, ahí ya el chaparrito les puso el link para que se puedan conectar y regresamos después de escuchar esta rolita a ver qué les parece. Y por favor, pónganse participativos porque la neta ya me cansé de estar hablando. ¿O cómo ve, chaparrito? Sí, porque ya me tienes hasta la madre. Sí, la neta sí ya. Hasta yo ya estoy hasta la madre. Sale, los dejamos con esta rolita de la Britney. a pinggat de la neca. ¿Alguien? ¿Alguien va a ser? No, bueno. ¿Alguien va a ser? ¿Alguien va a ser? ¿Alguien va a ser? ¿Alguien va a ser? I'm not that innocent. 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 I'm not that innocent innocent. mi amor, porque es muy buen disco muy buen disco es ese de pero el mejor es el ah ok, si el del caracolito que es el primero no antes que ese obviamente es donde está este la que ahora ya no cantan por por respeto a la mujer la de la ingrata así es por eso no la cantan, que no mami si, si, si como ya es este una ofensa para las mujeres lo que dice la de la ingrata ya le tienen que poner unos balazos, algo así al último si no me recuerdo entonces pues ya ya no la cantan así ay que mami la santa, bueno si le acabo de hacer un este es una canción con quien con Bad Bunny que se lo acabaron si wey pero si viste lo que puso el si que era por su hijo por una de sus hijas que este que su hija pues si obviamente está en ese en ese género o pues es es de su generación pero pues bueno eso es wey mira ese wey se puede dar el pinche lujo de hacer el dueto que hizo con Leo Dan hace poco también muy bueno ah bueno por ahí fue la primera fila de Leo Dan que invitó a un chingo de gente se cantó la misma canción que cantaba Leo Dan así es bueno claro que sí con los decadentes se ha cantado como tres veces bueno está bien está bien marco pone desde desde que a lo mejor es la de desde que llegaste desde que llegaste de Rayleigh ah desde que llegaste que esa la cantó el charro ¿no? si no mal recuerdo no cantamos de bueno ¿ah sí? está muy cochil o sea yo 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 es correcto sí la verdad es que digo pues en ese año del 2000 en el 2000 fue cuando fui a la casa ¿en el 2000? no mames ya de 19 años y todo pinche joto güey no mames una cosa que te las cuentas y cabrón yo es otro pedo no mames sí no no mames pinche chavito para eso me gustaba ¿qué otra anécdota tiene chaparrito de esos años? ¿quién dice? error de dedo perdón ok 2000 ah fíjate que en el 2000 ya me acordé gracias a Dios y hasta ahorita ha sido la única vez que me he caído de una moto y fue de la manera más pendeja chile que me pasaste del perro no 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 me caí no no me caí no me caí no mi cuento el blon cumplía años y este y me dice oye güey sabes que te dejo la moto que parada güey se me cayó cabrón o sea no mames la manera más pendeja y espero que que así siga mi historia por muchos años living la vida loca no prima living la vida loca es 99 ese sí lo sé porque en mi grabación la ponían pero estaba She Banks así es que de hecho aquí la traemos She Banks She Banks unas mujeres que se acaban de que híjole mira diría diría la canción de Moderato ya ya lo veía venir la neta es de que ese güey o sea yo siempre dije cabrón la neta y no me voy a dejar mentir mi mi compa Daniel del ángel o sea yo le decía es que este güey es puto güey o sea perdón para los que se ofenden pero es gay porque si encantaba ver de ese cabrón del Ricky Martin era a su vieja o a su vieja no no cómo se vestía o sea en ese video de living la vida loca o sea el güey ni siquiera traía así un pinche super atuendo pero el pendejo lo que se ponía se le veía de poca madre cabrón tanto seguro que yo me pongo ese mismo pinche atuendo güey y va a parecer de esos güeyes que duelen afuera del world cabrón o sea no mames la neta pero si tenía una muy bonita mujer una no mames sacate cana ¿no? güey las que quiso cabrón lo que es ese güey y el pendejo este del Christian Castro güey ay salga vivo a mi como me encantaba la gaby boda no 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 dale a esa a esa mujer le dediqué varias noches de soledad dice Marco se acababa la humanidad y empezó la Matrix eso eso fue muy cagado ¿no? porque nadie güey nadie quería hacer nada con las computadoras este ¿qué iba a pasar güey? fue muy cagado fue muy cagado fue muy cagado empezó la Matrix mi gualdito mira no no hasta en la mata y todo güey ahí va ahí va la mata otra vez este son indian que nos pidieron para que no para que no digan que no se les puede hacer para que no digan déjala busca mientras platique algo porque Matrix la Matrix la Matrix es antes ¿no? noventa y es como noventa y ocho ¿no? siete o ocho la Matrix a lo mejor la dos si fue en ese año dice Bubba Natalia la furcada con la rola de en el dos mil buscó hombres de París un cerebro inteligente que no se emborracho en viernes un toto loco se ve en Ricky en revistas me enamora ¿no? algo así lo recorto ya no soy ya no soy dice ah sí cierto mi buen yael dice cuando había cadenas por mail sí no ¿cómo digo esas hinchas cadenas? ya pasó al whatsapp pero las del mail eran más castrosas cierto mi buen yael tienes toda la razón tienes todo el hocico atascado de la razón exactamente los famosos zumbidos del messenger el niño que aventaba al globo chingaba mucho con ese a ver pues vamos con esta rolita que nos pidió Lau que se titula In the End de Linkin Park que sonaba en aquellos años cantada por el ya fallecido Chester Bennington así es y pues bueno vamos a a pasarnos a la página de cuartel para que la puedan escuchar ¿no? ok correcto correcto vámonos en dar hueso oh oh one thing I don't know why this is hard to try oh I In the end. y and that's so far in the end in the sleep I have to to leave you know in the end in the sleep in my one thing I don't know why I 12 it's my life it is we brings don't listen to me I think I Natomiast I I I I No me puedes poner en dos No, no puedes poner en dos Mil, dos mil y uno cuando vino Ni un King Park Dice ya Qué pinche feo canto Chaparro Para que te enamores de mi voz Y eso es lo que pasa Y eso es lo que pasa En el final ¿Cómo se llama? ¿Qué es eso? Milí, ¿no? O de ahí sí Pues ahí estuvo esta rolita para complacer a nuestra queridísima Lau Para que no diga que no ponemos sus rolas Exactamente Dice mi prima Mariana It's my life ¿Cómo no? De Bon Jovi Ah, cierto Por ahí la debemos de traer Dice Yael Qué hermoso cantas Chaparro Yo lo sé Sí, seguramente Dice Lau Gracias por poner esa Buenísima Canción Dice Buva Entre más le diga a Saúl y que canta bonito Créeme que más lo hará Gente Tienes Toda la razón Qué pinche Pesar Qué pesado Qué pesado Siempre pensando en el pasado ¿Qué más mi buen Beto? Pues En ese año También cabe recalcar Que el 2 de julio Del 2000 Ah, sí, cierto Hoy 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 Queda Ya como presidente Nuestro querido Vicente Fox Que sabe Sí Un personaje que hasta el día de hoy Digo pobre cabrón Pero bueno ¿Te votaste para él? No No, no, no Yo en aquel entonces ¿Tienes por votar? No, sabes que yo En aquel entonces no voté Güey Este La neta es que estaba en un hotel Ok No, yo sí voté por el box Güey Entonces este Pues no, no es que no salía a votar Yo me acuerdo que ese güey Como chingaba a este Al El fría La bastida Que le decían La vestida Así es Así es Bueno, es que ese güey chingaba a todos Sí, pero el que más chingaba era ese Y ¿Cómo le decía? A Cuauhtemito ¿Cómo le decía el güey? Ay, cabrón Sí, güey También a ese güey le puso un pic sobre el nombre No me acuerdo cuál Pero pues se la amó Para no variar En este tiempo estaba ya muy de moda Pero así Posesionadísimo Otro rollo Pues sí Ya, lo que hemos de ver Otro rollo Pero Ah, no Pues sí, ¿verdad? Sí, sí Porque Otro rollo Me lo compré en 2003 2005 Pero sí Lo recuerdo Sí Yo me acuerdo que yo vi a los presidenciales Ahí Cuando No me lo chingaba Bueno O sea, lo chingaba Entre comillas Dice mi prima Fuego en el fuego Y ven conmigo Fuego en el fuego De Ero Ramazzotti Ven conmigo Ah, la que te dije De De Cristina Aguilera Ah, la de Ven conmigo Ven conmigo Baby Ay, güey Era el mismo disco inglés Pero en español Menos Pero me acuerdo de ti Que esa sí fue Neta Así es Ahora que Ya mi vida Se encuentra No, esa Ya a lo mejor me cayó Porque lo que diga Va a ser Estaba en mi contra Así A lo mejor me cayó Eso ya a lo mejor Lo digas en algún gusto Culposo La neta Esa la tengo en el celular No sé si es el problema Pero me acuerdo de ti De Cristina Aguilera Está bien chida Y canta bien la vieja ¿Qué quieres? Sí, no más ¿Qué te parece si vamos con esa rolita De La de Shebanks De El buen Ricky Martin ¿En inglés o en español? En inglés la traigo ¿O la quieres en español? Vámonos con esa que tengo Ay, no ¿Sabes qué? Te voy a poner una rola Antes de la Voy a poner Primero esta rola Y después la de Ricky Martin Esta la canta Mr. C Es del año 2000 Y se llama Cha Cha Slide Me trae Muy buenos recuerdos De Vallarta Porque era Parte de Pues de la animación Que hacíamos Ahí en el hotel Entonces Es una muy buena rolita La neta Y después ya nos de Shebanks A cargo de Ricardo Martínez De Ricardo Martínez Exactamente Vale Pues vámonos Y reta Chamos Ah, bueno Sí Qué bueno Es que sabes Que era lo mejor O sea Pero las líneas Vámonos Creo que Estoy pensando En una vallarta Perdón Y si dice Ven Pero ya no Son vallartos Sí Ah, sí Guas ¿Cómo no pensaste Lo que estoy En el momento Madre 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 Guas Vallarta Cabrón Madre Está un poquito Más alto Radio Un hop This time One hop This time Right foot Two stops Left foot Two stops Slide to the left Slide to the right Chris Crawl Chris Crawl Chao Chao Real smooth Pero si Estamos haciendo Airao Bix En esta rola Sabes También lo usamos Para los acuélites Esa rola Y no No, 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 no está, yo creo que ha sido de los mejores etapas de mi vida, aunque si me está viendo mi expareja, se caga que le diga que mi pinche pasado me encanta, pero sí, sí me encanta mi pasado, no. Ariel, la mano de mi hija. De momento mi pasado me encanta. Digo, no vivo en él, no vivo en mi pasado. Disfruto mucho recordarlo, y más que tengo gente increíble, acabo de decir, presento. Recordar es linda. Mira, dicen que quien no disfruta de su pasado es porque tengo un pasado de su puta madre. Cada quien sabrá. Creo que esto es como la de la faquita disco, pero en inglés. ¿A ese grado? ¿Oye, la reña de corte? ¿Tienes quien se apareció? No. Ya vi que publicó algo. ¿Ah, sí? No, no. ¿Oye? Tiene un nombre, ¿no? Tiene un nombre, ¿no? Dice mi prima, ¿qué fue lo que pasó? Que se le... No, ese es otro pendejo. Dice mi prima, ¿qué fue lo que pasó? ¿Quién? Mi prima. ¿Qué fue lo que pasó? Luego. Sí, me acuerdo. Déjala justo. ¿Te afligó? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Sí, me acuerdo. Sí. Un chato de Jim Martín es tan famoso que es Coach de la Voz, Australia. Un chato de Jim Martín es tan famoso que es Coach de la Voz, Australia. Un chato de Jim Martín es tan famoso que es Coach de la Voz. Coach de la Voz Coach de la Voz ¡Adiós! 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 Al final de la canción Me pasó un carro en las cifras Es不要, es que digo Me dio pinche duro de mi vida No sé, neta Cuando sentí La pinche Pero si Por inercia Pues No, no, no No, no, no Regresando al tema En el 2000 en el dos mil en el dos mil ¿qué más hay del año dos mil, la nueva era? Google, pues es que sí, como que sí marco varias cosas, ¿no? pero, estoy en el dos mil Metallica se cortó el pelo ¿neta? ¿fue en ese año? no, fue en el 99, pero pues casi ok, espérame, es que estoy ¿qué jabón? ¿por qué pones al Minion así? ¿qué te espanta? una buena rola de Ricardo Martínez no estoy con sus cochinados ok no, pues es Ricky Martín, o sea, pues no, no, de que ahorita que estabas agachado que ya no necesitaba tus servicios puro crema, ya voy a fumar fíjate que dentro de los datos curiosos que traigo en el dos mil déjate déjate platico bueno el nueve de junio del dos mil nació el futbolista originario de Tabasco Diego Linus oye, en el dos mil fueron las olimpiadas en Sydney ajá y por primera vez una, no es cierto por segunda vez una mujer enciende el pelo porque la primera mujer fue Enrique Tabasilo la de aquí de México la segunda fue Kathy Freeman se llamaba era la no recuerdo la neta no recuerdo era la de velocidad que todo el mundo daba daba por campeón Ana Guevara pero en ese año se inició al desmadre y quedó en segundo lugar si no, lo hubiera ganado así es pero bueno luego el nueve de septiembre del año dos mil fallece el filósofo y político yucateco Carlos Castillo Peraza Carlos Castillo está así el que fundó el pan así es un punto completero así es después de los iniciales sí, sí, sí cierto qué más qué más dice es que pone el jabo son de casquillo para que en las fotos no se pare de puntita sí, no no, pues también tengo buen buen tacón buen tacón este voy a aplicar a Silvestre Estalón manda a hacer sus pinches zapatos así con un pinche tacón extra pero pues hace la piña de que se vea normal pero pues no está disfrazado sus zapatos son especiales ¿está bien? ¿tienes de chaparrón? sí Silvestre Estalón de Chaparrito está bien, está bien lo que más me gusta decirlo este salón son dos cejas bien bonitas mira el 15 de abril del 2000 el papa Juan Pablo II crea la diócesis de Córdoba y Orizaba en el estado de Veracruz nombrando como primeros obispos de estas diócesis a Eduardo Patiño e Hipólito Reyes Larios respectivamente ¿qué tal? mira porque uno se va enterando 19 años después y el 1 de diciembre del año 2000 entra Fox es cuando Fox toma posesión como presidente sustituyendo al presidente Ernesto Zedillo 11 de León el 2 de julio es cuando queda elegido y es su cumpleaños como presidente ah sí sí es correcto sí porque decía que estaba de en doble estejo sí pinche chango loco sí y a veces poco lo corrieron de una marcha sí güey mira todo iba bien güey perdón ¿me regalas o qué? todo iba bien con Fox güey hasta que se echaba de todo y se cansó se cansó se cansó se casó con Martita no mames esa vieja sí es una pinche rapiña bueno sus hijos bueno ella güey ella ella la neta es de que todo lo orquestó claro pero no mames no pinches venidores como muchos que tenemos desgraciadamente ay no no te ofendas ¿qué te parece si ponemos la rolita que nos sugirió tu prima de el grupo genitalica genitalica la neta es que ni siquiera me acordaba tampoco esa la de no me molestes ando borracho también muy buena muy buena pues las dejamos con esa rolita se llama ¿qué fue lo que pasó? la cual coreaba a todo pulmón en los santos en aquellos años y regresamos espérame espérame dice saludos a Edgar que viene escuchándolos también y estamos comentando sobre lo pasaba en el 2000 y él está bien peque hoy tiene 26 años y se acuerda por cierto canta muy chido rap su grupo DDP ok ah muy bien a ver pues cuando guste cuando guste venir aquí a hacernos alguna improvisación está más que cordialmente invitada pues vamos con esa rolita de que ¿qué fue lo que pasó? cargó de genitalica ¿qué fue lo que pasó? y después dejamos la emblemática del 2000 a cargo de Natalia la burcale y la porquetina pues vamos pues también la cerveza 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 ¿Qué fue lo que pasó? ¿Ese año también salió presidente, ¿no? No, antes, güey. Antes. Con Mr. P. Mosh. Y ahora se fue del 95, 96. ¿Sí? Con esta... Lynn May. Lynn May. ¡Uy! ¡Un vampiro! ¡Mucha perro! ¡Láctimo, güey! ¿Y su bailecito? Estos güeyes eran de Monterrey, ¿no? De Monterrey. Bueno, son. ¿Los grupos salieron de Monterrey? El Gran Silencio. El Silencio, lo que así... Sí, la verdad que a los güeyes, sí. Hace poco vi un video de El Gran Silencio con un pesado... Ya volvemos. Sí, cantando la de El Gran Silencio. ¡Uy, mi carabasta! Pues no, mira, afortunadamente no llegó. ¡Qué bueno! ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? No, mira, afortunadamente no llegó. 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 esta vuelta está muy bien ya agarró la fiesta No, eso fue como 2001, 2002 Creed No, Creed salió en 2000 Yo cuando la vi creí que era Es que tenía como el tono muy Muy parecido a nivel Que no se ha borracho un viernes Si vengan aquí en Mati y en revistas Pero el planeta está bien A ver Me acabo el peor de verlo Hoy Mucho caliente Ya no soy, ya no soy La infantil, creado Es como la mentalidad Sí, yo creo que sí Ay, yo tengo como 37, ¿no? 36, 37 Mi generación Que pasen el siguiente día Bien. Sollamos 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 Una canción de la Natalia con Juan Gabriel Ah, sí Que hizo Creo que fue el último disco En el Duos Así es donde sale con el Espinoza Paz Güey Colombiano, ¿cómo se llama este? Juanes Donde cantó la de los No me acuerdo Eran sus ídolos de Chavo Me encantaban salir en Zaguanda Pues bueno, ahí estuvo Eso de Natalia La Fulcada Y La Forquetina que se titula En el 2000 Una Una rola pues Como muy emblemática De esos años No había Pues antrofresa cual pusiera Pero buena Buena, buena, buena rolita Una rola Buena la Natalia, tiene buena música También esa de genitalica que pusimos De que fue lo que pasó También fue una buena rola No me molestes No me molestes De que me pegó más Así es O también la de Ah pues era esa La que hablaba Que el güey estaba bien pinche crudo De repente la estaba Confundiendo un poco Con una del gran silencio La de Eh Que hablaba también así de De que no le gusta trabajar los lunes O No voy a trabajar No voy a trabajar Es correcto La verdad es que En el 2000 Pues bueno Pasaron muchos acontecimientos Pues Que marcaron Que marcaron Yo me acuerdo que Cuando Se recibió El año 2000 Ya sabes que hacen así el conteo Que Nueva York Y la chingada Estotas acá Tremendas O sea La verdad es que hacían muy buenas fiestas Y pues todo el mundo estaba como sacado con que era lo que iba a pasar Porque pues se hablaban de muchas cosas ¿No? De muchos cambios Y pues la neta es de que no Todo igual Todo igual No sabemos si mejor o peor Pero Pues realmente no No hubo No hubo mayor Mayor diferencia A los años pasados Y a los que siguieron Exactamente mi buen Beto picado de tracino Así es ¿Qué más cuenten ustedes? ¿Qué? ¿Qué anécdotas del 2000? Pues el jabón se la pasa baile y baile ¡Ja, ja, ja, ja! Está bien Oigan, no se pierdan Ahorita A los que nos están escuchando El día de mañana El programa de De stand-up Que vamos a tener Este Historia de Huevos Vamos a tener un Open Mic Que la verdad va a estar Poca madre Vienen Estamos entre seis Y ocho comediantes Van a presentar su rutina Y pues la verdad es que va a estar muy bueno Vamos a hacer ahí Como una votación en línea De cuál fue El que ustedes consideran El mejor stand-upero de la noche Y Le van a dar Un Un regalo sorpresa Entonces No se lo pierdan mañana Historia de Huevos En punto de las ocho de la noche Con nuestros amigos Jabo Y el doctor Andrés Gómez Va a estar Va a estar bastante entretenido La verdad Mañana Mañana sí vengo Porque ya me Ya me regañaron De que me invitan En novencia Ah mira Justamente Está poniendo ahí El Jabo Dice Por favor banda Invitar a Seguirlos mañana En Historia de Huevos Con el primer Open Mic En vivo Por Cortel Radio Ocho comediantes Dando show Claro que sí Mi Jabo Ya está Más que anunciado Y mañana los esperamos Mañana Va a venir el chaparrito Llámen Siempre lo invitamos Sí Y el güey Ah sí sí voy Y a la hora de la hora Nos deja aquí Plantadasos Pero pues mañana Sí no te lo pierdas Chorrito Va a estar bastante entretenido Mañana vengo A verlos en vivo Y el sábado Tenemos El evento De nuestros amigos Este De Ten Comedia Ahí en el Porotlalpan También va a estar Muy bueno ¿Vas a ir o qué? O te vas a arrugar No sé Es que hot A esta edad Ya hay que pensarlo Guayani porque son grandes Ah entonces sí Mexicano Gratis Hasta las puñaladas van Yo lo sé Aparte cabe mencionar Que nuestros amigos De Ten Comedia Nos dieron acceso A los de Cuartel Radio Como prensa Así es que vamos a estar Desde el backstage Y en camerinos Y viendo cómo está El Detrás de todo El show que se va a poner O sea que vamos a joderlos Así es Perfecto Sí Va a estar muy bueno La verdad es que Van a tener también Muy buenos comediantes Va a estar Pimpollo Show Que es nuestro Gran amigo Que estuvo Hace ocho días Este Va a estar Madre Perra Va a estar Doc Liner Va a estar Este Ay Dios mío Ahorita se me fue su Su nombre de este carnal Que vino también Hace quince días O veinte con ellos Martín León Que también es Un súper comediante Mediante Y aparte como Como persona es increíble Es muy cagado Porque Él te habla de De su vivencia Como Como gay Entonces Su rutina Suena en base a eso Y es muy cagado Es que los gays son cagados Si no Este güey se la rifaran Este es de que Va a estar muy bueno No se lo pierdan Mañana Recuerden En punto de las ocho Pues aquí vamos a andar A ver que Que nos presentan Estos cuates Estando peros Va a estar Va a estar divertido Pues más les vale Así es No, no, ya Es un hecho Y dentro de ocho días El viernes diecinueve Va a haber show De nómadas del humor En la piporra Se va a subir Al escenario El buen jabo Va a haber otros invitados Que ahorita no me acuerdo Pero Como No me acuerdo como les dicen Como frontliner O no me acuerdo Va a estar Nuestro queridísimo amigo Que nos Estaba viendo hace un rato La chinche brava El famosísimo Gary Así es que también No se lo pierdan Recuerden que La verdad es que Los boletos Están muy accesibles Para ir a la piporra Es la calle de Sinaloa Número 76 Y Si se conectan con nosotros Nosotros les podemos otorgar Alguna promoción Del 2x1 Que la verdad también Vale la pena Es un lugar Muy agradable Es muy barato La verdad es que Es muy barato Ir a Ir a echar chelas Va a estar muy bueno Así es que Que no se lo pierdan Correcto El viernes también Van a estar El Doc Andres Y va a estar El Javo Con nuestros amigos De Liga de la Injusticia En Las Alas del Dragón Dando show Dice Headner Ah El Headliner Headliner Ok Así es Gracias Javo Es correcto La verdad es que se me fue Como se Como se llama ese personaje Acaba de comentar el buen José Antonio Saldamando Menéndez Picado de Contreras Picado de Torcino Y Contreras Y Contreras Y asociados Exactamente Un saludo Al famosísimo Don Toño Don Toño Don Toño Que ahí tenemos Ahí tenemos Que echarnos una platicadita A mi Toño Necesito este Necesitamos organizar ese desmadre con la Yepes Si 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 tenemos ese Ese pestejo ahí Diente Y No 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 Otras cositas Ahí de De negocios Dice El buen Toño Saludos Juleros Saludos Ojandra Si Agüero No Ay no yo digo Mira se acaba de conectar también una querida amiga de Guadalajara Es Mi prima Bueno le digo que es mi prima Se llama Nancy Es una niña que conocí allá que es atodísima Súper súper rockera Yo creo que tendrías ahí una plática muy interesante con ella La verdad es que es una muy muy buena chica Hablando de rockero El Toño Tachinguichinque Cuando viene aquí a hablar de rock Osea él quiere venir a hablar de metal De heavy metal Cuando quiera Ya sabes Toño cuando quieras aquí Le damos cátedra al buen Meto Si por favor De Del Del rock Del metal Dice Dark Lunacy Store Saludos primo Así es Ya ves Ya me contó Muchísimas gracias Aparte Prima por favor Compárteme Tu fanpage de Facebook Tiene una tienda de ropa Muy el estilo Pues metal Trae cosas muy chidas ahí para las chavas Entonces para que la gente de aquí prima se Se meta Que conozca Tu página Y quien dice en una de esas Que andas vendiendo Alguno de tus productos Que la neta están muy chidos Están así como andas muy De calacas Y calaveras Y Está chingón La neta está chingón Así es que Prima ahí por favor Pásame tu Tu link De tu paginita Para que aquí la banda de cuartel Pues La visite Y la siga Y con todo gusto Ahí le vamos dando promoción también Ah pero Si el Toño quiere venir Pero hay que aclararle Que no vamos a ponerle música de pantera Ok Venimos a hablar de grupos buenos de metal No mamadas de pantera Sí wey Oye aparte el Toño muy bueno Soy baterista eh Dice No mira Una vez me enseñó un video Sí me enseñó un video cuando estaba No me tenía mata larga Sí sí Cagado ¿Sabes qué? ¿Qué es lo que a mí? Como No sé si gracia Curiosidad O no sabría como llamarlo De que El wey O sea Muy buena coordinación Brazos, piernas Para tocar Pero para bailar cabrón No mamas Este wey sí Sí tiene literal Dos pies izquierdos Muy cabrón Sí Sí Yo me consideraba Neta Yo me consideraba Un muy mal bailador Pero yo vi a Toño Y dije no mamas No wey O sea Sí la rifo yo wey Saludos hermano Saludos Saludos Ay 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 ¿Por qué eso? Porque yo no dije nada De que no sabes bailar Es el Beto ¿Yo qué? No no Pues está diciendo que Porque dijiste que se había muy cagado Con mata larga Ah ok No pues ¿Lo que es? No no Neta no me lo imagino wey La neta así no bailo nada Me acuerdo Que alguna vez En alguna de las reuniones que tuvimos Tenía pelo Alguien No Alguien sacó una foto Donde Citra ya la mata Pero es un recuerdo Ah Lo más ocupó el Rodolfo El que la sacó Yo creo que sí Yo creo que sí Pero no me acuerdo Dice la neta así no bailo nada Nos queda clarísimo Nos consta O sea No bailas pero ni los ojos cabrón Sí no 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 bailas No cantas No tocas nada wey No no sí sí toca la bataca Ah no yo también la toco No bueno Con gracia Ah con gracia Ok 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 pues ya casi estamos terminando nuestro programa del día de hoy No no estuvieron muy participativos Si no hubiera sido por Lau ni por Mariana Que nos estuvieron poniendo ahí algunas rolas Pues la neta es de que esto hubiera estado de la chingada Pero bueno no importa no importa La verdad es que ya también ya tenemos tema para nuestro próximo programa Vamos a tener invitado Es un artista Realmente es un artista de la pintura Este Y pues bueno ya lo Ya lo Ya lo verán En nuestros manners Que vamos a subir Pronto Y Pues estén al pendiente La verdad es que Ahorita ya traemos Ahí como un Un calendario ya en los tres programas que tenemos Bastante interesante En los deportes Vamos a tener también A A un A un chavito Que se llama Santiago Este Y él juega americano Va a venir con su coach Y bueno Ahí poco a poco les vamos a ir contando También También Estamos en En plática El buen Toño me dijo Me comentó de un amigo El buen Isaac Este No sé si alguien de ustedes ha visto Club de Cuervos Sí Como no Club de Cuervos Este Estamos viendo si traemos a A dos chavos Que salieron en la Serie Y uno que Le dicen un Un tal zombie El famosísimo zombie Que es Parte fundamental De la historia de Club de Cuervos Exactamente El próximo lunes vamos a tener una chava de De pole dance De pole dance Así es Un deporte que Que Pues ya No solamente es de chicas Me ha tocado ver algunos videos de De hombres Oye no viste uno wey No me acuerdo quién lo subió No me acuerdo Pero un wey Que ven O sea es un globo aerostático Y trae un tubo de pole dance Ahí ya lo vi Y el chavo va haciendo ahí wey No mames No wey ¿Te enamoraste de él? No, no, no No, no No, no No, no No me enamoré de él Pero De lo que haces Que reconozco Que es Un pinche artista en el tubo este cabrón O sea No sé si viste que hace La famosa bandera que le llama creo Donde el wey nada más va sostenido con los pies cabrón No wey O sea yo no hago eso pero Ni acostado en mi cama O sea yo creo que Me parto la madre sin pedos Mira dice mi prima Nancy Con mucho gusto Gracias Saludos desde Guadalajara Los esperamos en Dark Lunacy Store En Facebook En Facebook En el Facebook Sí, síganla Síganla chicas por favor O chicos también que le quieran regalar algo metalero Ahí a su A su pareja Dense una vuelta ahí Por la página de mi prima Díganle que Van recomendados de Cuartel Radio Para que pues les cobre más Porque pues ahí me tiene que dar una gana Dice el buen Toño Ya están Jueando Mucho O sea ya está este wey drogándose Sí ya Ya empezó Ya güey A esta hora ya lo perdimos O sea quiero creer que dijo Joteando Así es Yo también quiero creer De hecho no sé si viste en una Que puso ayer No sé que escribió wey Pero neta le puse wey ya no mames O sea neta no te juntes con Toño wey Lo de ese wey es contagioso Es el síndrome de Saldamando Sí wey no mames Que pedo Mira se conectó la bonita Nani Becerra Anita saludos Un besote a mi güera ¿Cómo sigues? ¿Cómo sigues? Esperemos que ya mejor Sigue malita ¿Sabes? Un poco mala Sí No mames Dice Sí Gracias Estoy manejando No te preguntamos si estabas manejando o no Es el pretexto de siempre el wey Siempre va manejando Siempre va manejando Pero bien sabemos que el wey no maneja ni su vida No pues no Es la maneja el va No ¿Cómo se llama su perrito? Ay no ¿Cómo se llama tu perro pendejo? No pendejo No pendejo No pendejo tu perro Nadie en el que lo mueve su perrito wey Dice Dete Enano del mal Con peinado de principito valiente Dete ¿Por qué? ¿Qué es Dete? No sé wey Date enano del mal Déjate Vete 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 No, no, no entendemos ahí Cujete Cujete enano ¿No te? No, no sabemos Pero bueno Un verdadero placer conversar con él Ulises Picador y servidor Ya sabes Aquí Nani nos mandó varios corazoncitos Lo cual le agradecemos infinitamente Hay que ir organizando la próxima reunión Mi perro se llama Uli Ya quisieras Se consagraría ese perrito No mames Pobrecito wey A ver Ya, ya, ya Está bien Mira se Se acaba de conectar también con los Sox Mi queridísima Joalín Plata Saludos Mi Joala saludos a tu familia por favor A toda la banda Muy bien Muy bien Con esa familia también Es una familia que quiero muchísimo Perfecto Pues bueno Pues nosotros ya prácticamente Estamos a A nada de despedirnos Me gustaría ir con una Una rolita ¿Qué te parece si ponemos algo de YouTube? Y cerramos con It's My Life Podría ser Podría ser la abajo porque no la traigo Pero sí podría ser Entonces Los dejamos con esto De YouTube Que se titula Elevation Esperemos les agrade tanto como a nosotros Ahí te va una anécdota Venga En el 2000 ¿Qué fue? ¿Eh? No 2011 Que vino a YouTube En el 360 2000 algo No No 2011 No 2009 7 Bueno X X, ¿no? Vino este YouTube al 360 Fui con Con el hermano de Mariana Con mi primo Jorge Y me dice mi primo Tú fanático, fanático de YouTube Mueve Y yo No, si me agrada Pero pues me llamó la atención el espectáculo, ¿no? Pues era la famosa garra que traía, ¿no? Y quiero ver ahora si tu amigo esa Seguro que sentías los marcianitos de Toy Story, güey ¡Hola, garra! Estamos agradecidos Estamos agradecidos Este Y me dice, ¿por qué canción viene? Si no me digas que propio debutable Le dije, no, la neta, no Yo vengo por una y si no la cantan me voy a morir, güey Y le digo Me dice, ¿cuál? Digo, Elevation Y me dice, ah, va, buena rola Me dice, no, a mí sí me agradan varias, ¿no? Vale Y, este Y antes de Elevation me acuerdo que fue, este Uno, dos, tres, catorce, ¿no? Así es Nunca he entendido por qué del tres Se salta hasta el catorce, ¿no? Pero, pues, en el ataque se vio bien chido, ¿no? Y cuando empieza Elevation en la guitarra Agarra a mi primo ¡No, no, no, no! Y así va con su novia, que ahora es su esposa Y dice, ya, pendejo, me vas a romper el brazo Cuando dice el bono Elevation El famoso, uh, le doy un jalón al coge Así lo mando a singrar Hasta abajo Y dice, pendejo de esto Te chingas Ni supe qué pasó Yo brincando como loco Dice mi primo que me subió un chingo de gente por estar No, me puse loco Es que sí Sí prende Fíjate que a mí una rola Y no es así como tan prendida de YouTube Digo, en el 2000 me queda clarísimo Pero es una canción que la escucho Y me pone muy de buenas La de Where the street have no name 86 The Road Home No, mami No, esa pinche rola, güey, neta O sea, así como cuando hablamos de terror, güey Se te pone así la piel chinita Bueno, a mí me pasa lo mismo con esa rola Es la ambición del video como el de los Beatles Así es, así es Donde lo bajan ahí De una de las azoteas Si no me recuerdo de New York De New York Por andar haciendo sus desmadres Pero bueno Vámonos con esa rolita Dice Anita Saludos, besos, ya mejor Qué bueno, Anita Qué bueno Qué gusto Pues bueno Vámonos con esa rolita que se titula Elevation Y regresamos Para despedirnos de toda la banda Ahorita venimos Tome traje Tú 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 ¡Gracias! 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 Estoy enseñando mis canas, güey. Hay que lucirlas. Dice Joanlin Plata, Beto. ¡Gracias! Dice Joanlin, esperemos toda la familia verte pronto y recordar viejos y buenos momentos. Un placer verte los tres por aquí. bueno, es esperamos muchas gracias Millola, claro que sí sí, 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 la verdad es que desde cuando estoy quiero organizarme ahí con el Dani para organizarnos y que nos podamos reunir, la verdad es que ya tiene no inventes la última vez que vi a tus abuelitos ya tiene un año ya tiene un año que los vi entonces ya hace falta volvernos a reencontrar la verdad es que sí sí hace falta una buena anécdota oye, pues hay que, digo, yo bien bicho organizador, ¿verdad? pero hay que organizar una carrita allá en tu casa allá con toda la familia y pues ahí nos podemos poner a recordar esos viejos tiempos ¿cómo ve Chaparrín? Te divierten gracias dice el Welsaldamando sacando su su vasto vocabulario así es, te voy a contar de que pues no de su tumorio, ¿no? de su último senoje ok pues banda muchísimas gracias por habernos acompañado ya terminamos nuestro programa del día de hoy la verdad es de que pues nos lo pasamos bien hicimos ahí buenas remembranzas del año 2000 pusimos unas rolitas bastante agradables les agradecemos a todos los que se conectaron a todos los que nos ayudaron ahí a compartir nuestro video a darle like por favor síganlo haciendo no se olviden de que mañana tenemos nuestro programa de historia de huevos con el primer open mic que vamos a tener aquí vamos a tener ocho comediantes ya nos dijeron para que hagan una rutina más o menos de cinco minutos y nos la vamos a pasar muy, muy, muy a gusto entonces mañana nos vemos aquí Chaparrín para que cotorreamos un rato aquí con los estandoperos y por favor no, no dejen de compartir nuestras publicaciones ayúdenos a que lleguemos a más gente pues para que cada vez seamos más la banda que estamos aquí en tu artel y pues esperen esperen noticias porque vamos a tener ya cosas nuevas como se han dado cuenta a lo largo de quince días nuestra compañera y amiga Daniel Ducín nos estuvo reportando desde el otro lado del charco su viaje que tuvo por el crucero anduvo allá en Helsinki sacando unas fotos muy buenas ¿en dónde? Helsinki ¿Helsinki? ¿O Helsinki? Helsinki perdón es que me estaba pensando en Rupelstinski ustedes disculparán pero ya uno a esta edad ya difícilmente coordina Chaparra está bien conoció nuevas tierras vikingas así es las descubrió en Helsinki es que eso es parte del reportaje que trae Dani ok perfecto estoy disculparán pero bueno pues Chaparrito un gustazo como cada martes compartir micrófonos contigo un orgasmo haber estado aquí así es nos vemos el día de mañana bueno mañana a nosotros no nos van a ver nos van a escuchar como nos reímos pero nos vemos el lunes en el deportivo en el programa deportivo de desmadrando los deportes bueno es enredados en los deportes enredados en los deportes desmadrando al deporte al deporte y pues estamos en comunicancia síganos por nuestras redes sociales por favor no se olviden de compartir nos vemos primero Dios el próximo martes que tengan un excelente resto de semana y ahí estamos cuídense pórtense bonito peace se bañan mugrosos por favor ahí le guardan a nadie la agüita y para que hagan gárgaras yo creo que ahora no quiere finalizar la grabación mientras que